Un centenar de personas se manifestaron en Buenos Aires el martes con ollas vacías, frente a la Residencia Presidencial de Olivos, en contra de las reformas económicas del presidente Javier Milley, quien llegó al poder hace mes y medio. La manifestación fue un preludio de la huelga general del miércoles, convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, que rechaza los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milley, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de sindicatos. También se rechaza la llamada ley ómnibus de reducción de gastos y desregularización de la economía que trata el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. A la huelga, que durará 12 horas a partir del mediodía, se adhirió la segunda central sindical, la Confederación de Trabajadores Argentinos, así como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las medidas de ajuste de Milley buscan contener una inflación anual de 211%, un récord en 30 años. La verdad que es una situación que no parece tener solución y encima sin compensación a los ingresos, porque teníamos una situación inflacionaria previa a esto, pero había un montón de medidas de compensación de bonos, aumentos salariales, aumentos a los jubilados, a los planes sociales. Hoy no hay nada. El gobierno devaluó al 50% la moneda argentina y se liberó el precio de los combustibles, recortando fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados. Porque no alcanza, no alcanza, sobre todo digo esto, en los sectores populares, en nuestros adultos mayores, los jubilados hoy son los que más perjudicados están ante esta situación, los jubilados y las infancias. Y es tremendo, digamos, que después de tantos años, un país tan rico como es la Argentina, en ganado, que es rico en trigo, que es rico en todos sus alimentos, estemos pasando hambre. En diciembre, en términos interanuales, el consumo se contrajo 13,7% y la producción de las pequeñas industrias cayó 26,9%, según la Cámara Empresarial CAME. A pesar de ello, varios sondeos muestran que el presidente mantiene entre 47% y 55% de imagen positiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.